Amigos, ahora nos encontramos precisamente aquí en Saber. Ahora vamos a ver qué está haciendo la Secretaría precisamente con todos los agricultores. Muy importante, ante este problema del coronavirus, pues también tenemos una recesión económica que no podemos ponernos una venda en los ojos y decir no va a pasar nada. No, claro que tenemos un severo problema. El dólar ha subido muchísimo, el precio del petróleo se ha caído. Entonces tenemos que salir y el gobernador, al salir al quite de los productores jaliscienses, el gobernador ha sido muy claro y hoy puedo decir que tengo la instrucción de nuestro gobernador de blindar todo el apoyo a los productores jaliscienses. Con buenas noticias les voy a contar que precisamente hoy por la mañana el gobernador instruyó al secretario de Hacienda y a tu servidor a llevar a cabo este fideicomiso maicero para todos los maiceros jaliscienses para poder salir en tiempo y forma con las coberturas y con la comercialización. Recordemos que el gobierno federal, el gobierno de la república, canceló el programa acerca de coberturas, el de agricultura por contrato, entonces vamos a generar nuestro propio programa en Jalisco para que los maiceros estén tranquilos. 150 millones de pesos para las coberturas para la agricultura por contrato para Jalisco. Y nos preguntamos si los ganaderos y los lecheros y los pescadores, pues les tengo buenas noticias. El gobernador autorizó una bolsa de 830, escuchan bien, 830 millones de pesos para las cinco cadenas productivas de nuestro estado. Para el sector agrícola, para el sector pecuario ganadero, para el sector hortofrutícola, para el sector pesquero y para las pequeñas localidades, para los municipios con alto grado de marginación, para generar un desarrollo rural y apoyo a los pequeños changarritos, a los pequeños productores para salir adelante. 830 millones de pesos que el gobernador me instruyó, puedan salir las reglas de operación de todos los programas la siguiente semana. Entonces estén atentos, la siguiente semana daremos a conocer las reglas de operación. ¿En dónde se publicarán? Bueno, principalmente en las páginas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno de Jalisco, en las páginas de su servidor, del secretario Alberto Esquer, en las páginas del gobernador del estado del ingeniero Enrique Alfaro, y vamos a buscar un mecanismo con los medios de comunicación que puedan difundir las reglas de operación. Voy a puntualizar algo. Siguiente semana salen reglas de operación para que los productores, los agricultores, empiecen a llenar su expediente, empiecen a acomodar su propuesta de proyecto, y hasta que nosotros digamos que se aperturan las ventanillas, vamos a empezar a recibir los proyectos. Mientras no, ¿cuándo se aperturan las ventanillas? Una vez que baje el problema sanitario para poder recibir los expedientes en espacios abiertos y empezarnos a organizar. ¿Qué les quiero decir? Estén tranquilos. Tenemos un fondo de 980 millones de pesos para el campo jalisciense. Esa es una inversión histórica que el gobernador Alfaro ha puesto para activar la productividad, la generación de productos y de alimentos en el campo jalisciense. Saldrán reglas de operación la siguiente semana, y hasta que nosotros demos el banderazo para recibir los proyectos, les estaremos informando, bien comunicados, pero que sepan que el gobierno de Jalisco está pendiente de sus productores. Señor secretario, muchísimas gracias por habernos otorgado este tiempo, y bueno, como usted lo dice, estaremos al pendiente Tierra Fértil precisamente para darle seguimiento a todo ese apoyo que van a dar los recursos económicos para todo el cambio. Yo agradecería y pediría a Tierra Fértil puedan ayudarnos a comunicar en cuanto que saquemos las reglas de operación de los programas, cuando aperturemos las ventanillas para poder ayudar a los productores, a los agricultores de Jalisco que hoy nos están dando y llevando el alimento a todas las familias jaliscienses. Entonces, tengamos fe, tengamos unión, luchemos porque vamos a salir de esta, gracias a ustedes, pero sobre todo a esa corresponsabilidad gobierno y sociedad para brincar esta crisis y seguir siendo Jalisco el productor número uno de alimentos de todo México. De todo México. Señor secretario, cuente con nosotros, ya lo saben, y amigos, les vamos a llevar todos los pormenores para que estén ustedes al pendiente de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Gracias por ver el video.